Continuamos este grupo con la historia de Renata. Les presento mi linda ciudad del sol, Hermosillo, Sonora. Tengo 21 años y soy instructora de equitación. Tengo varias experiencias en las disciplinas secuestres como rienda en general, tanto salto de obstáculos y alta escuela española. Yo doy clases de todas esas disciplinas. Yo iba a decidir a cantar una canción de laberinto y que de repente me cambian de rola. Pero no me quedó otra más que entrarle, improvisar y pues bueno, ni modo, dije yo, lo que venga, échenlo. Pero bueno, entonces doblemente aplauso. Ahora sí me pusieron la canción de amor fingido, la canté, pero adivinen qué. Traía muchísima tos, andaba muy enferma. Yo te escuché sufriendo, desgañitada, con las notas altas. La actitud la traía, pero la voz sí me falló, entonces llegué a pensar que no iba a pasar. Y ahora sí ya venimos fuertes y decididos a cantar. Ahora estoy lista para esta nueva aventura. ¡Mégale, Renata! ¡Hola, hola! ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy emocionada. Vi, porque a mí me gusta mucho como que estar ahí en la red social, más ver que, no sé si con Pepe está de acuerdo conmigo. ¿Te he visto dar likes y ver, pues, no sé cuánto veas, pero morra buena, digo, ve un like. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Ya nomás vi tu manera de cambiar la voz. Yo también la sigo en Instagram. Quiero decirte que dentro de las cosas que veo te vi, y dice don Pepe que también te vio. En un lugar, en la Expo Grande, Sonora, yo creo que fue. Así es. Y luego vi que el caballo le hicieron un diseño en el Anca, todo eso vimos. Oye, aquí la pregunta del millón. Te dio like, Josuabela. No. No, porque estamos en un medio de una competencia, señores. Es cierto, tienes razón. Está bien, no me agüito, no me agüito, está bien. ¿Qué vas a cantar? Voy a ser de Ana Gabriel. Pues ya queremos escucharla, Renata. Ya no traigo tos, ya no traigo tos. Excelente. Ya no tengo por qué poner excusa. Éale, eso es bueno, tienes talento. Mucho talento. ¡Mucho talento! Voy a ser como tú eres conmigo. Voy a ser que sufrirás lo mismo que yo. Ya verás que las mentiras no se olvidan. Te voy a ser que paguen. Muy caro tus engaños. Te vas a arrepentir. Ya callé por mucho tiempo y sin reclamos. Ahora me he cansado De veras ya no aguanto Te tienes que educar Y si quieres seguir por aquí Es mejor que te advierta Que esa era mi manera Desde ahora quien habla soy yo Lo quieras o no Por si acaso te quieres marchear La puerrita abierrita está ¡Ea! ¡Ea! Renata, tienes mucho que dar De hecho no fue tu mejor actuación Según mi particular punto de vista La canción esa de Ana Gabriel No la encuentro mucho chiste Es como una carta Nomás que como la canta Ana Gabriel Se oye bonito porque esa señora Canta muy a toda madre Pero no me parece que hubieras Podido elegir otra rola Fíjese Pepe que esta canción Dura como cuatro minutos y medio Que bueno que no la cantaste completa Hijo eso Pero lo curioso es que Conforme va desarrollando esta canción Va pasando Y esta como es un pedacito Porque pues La difícil pero te digo A ver levante la mano Que conocía esta canción Nadie Ser artista Está bien loco Porque es como el cúmulo De muchas disciplinas Y una de ellas sería Escoger una buena rol Oye pues dura cuatro minutos Si pero los demás concursantes Están ahí van a tener 90 segundos Entonces que está mal Si 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 claro Muy sencillo Es un talento Es un talento Para elegir rolas Estás casi lista Falta por ejemplo Esta noche haber escogido Una buena rola Es muy difícil De que tienes talento De que tienes talento La pista no hay Sale No si gracias No hay pistas Es que se batalla un chorro Pues de la Miren Vende un caballo Y que te hagan una No se Me encanta la Jenny A mi me encanta Jenny Pero pues no quiero ser Cantar lo mismo Si claro Entonces para encontrar Una pista de banda Está bien difícil Encontrarse Ok vamos a hacer una cosa Te voy a ayudar yo A hacer Te voy a regalar una pista En banda en mi estudio En la que tú quieres No hombre no Porque lo haces bien Y tienes ese talento Entonces Si esa es la limitante Es como regalar un instrumento A alguien Si esa es la limitante Yo te regalo una pista Sale Bueno Gracias Jos Gracias Oigan Estuvo mejor que like eso No Si sin duda alguna Y sin darte like Y sin darte like No muchas gracias Muchas gracias Renata te deseo Muchísima suerte Y ahora llegó el momento De ver A Estefan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!